Paz Rodríguez Niel. Ayer la jueza María Servini autorizó a Fabián Rodríguez Simón, el personaje del que estamos hablando, más conocido como Pepín, a volver a la Argentina sin quedar detenido. En resumen, Pepín tiene desde hace casi tres años una orden de captura. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Es un abogado de empresas, como bien decías, amigo de Mauricio Macri y de muchos otros personajes del Círculo Rojo. Fue asesor de Macri en temas judiciales y fue quien ideó, por ejemplo, que Macri nombrara a dos jueces de la Corte por decreto, cuando el Congreso estaba en receso, sin aval del Senado. Es un tipo al que definen como muy inteligente, de ideas disruptivas, pero muchas veces alocadas y extremas. Me decía un hombre que lo trató mucho, él cree que lo que piensa se convierte en realidad. Tiene un excelente pensamiento lateral, pero no para la realidad muchas veces. Te trae siempre una idea distinta, pero seguramente termina mal. Bueno, durante el gobierno de Macri, él estaba muy cerca de su amigo, compartía despacho con José Torello, que era jefe de asesores de Macri, en el primer piso de la Casa Rosada. Hace tres años, la jueza Servini lo citó a indagatoria en una causa en la que estaba acusado de haber amenazado y extorsionado a los dueños del grupo Indalo. Cristóbal López, Fabián de Sousa, conocidos como los dueños de C5N, pero tienen muchas otras compañías. Esto fue en marzo de 2021. Servini lo cita para mayo. Pepín, que se ha ido en diciembre a Uruguay, avisa que no va a volver. Dice que está siendo objeto de una persecución. Se ha gobernado así un año y medio, gobernaba el peronismo. Exactamente. Gobierno de Alberto Fernández. Y Fabián de Sousa y Cristóbal López habían estado presos. Me cuentan que Pepín toma esta decisión de decir no voy a volver en contra de los abogados del macrismo, que le decían es una locura. Lo que dicen es que él cree que hay una persecución, que efectivamente algunos lo definen incluso como se paranoiquió. Estaba convencido de que lo iban a ir a buscar y decide irse. Era un clima que había muy en el entorno de Macri. Macri estaba muy preocupado porque creía que el peronismo lo iba a poner preso, cosa que no ocurrió y ni siquiera avanzaron demasiado las causas contra él. Pero él lo veía como un riesgo muy cierto. Es más, en algún momento parte del ruido que había con Rodríguez Larreta es que lo acusaba de traición por estar en buena relación, una relación razonable, con un gobierno que Macri creía que lo iba a meter preso. Entonces este traidor está hablando con el tipo que me va a meter en cara a mí. Cosa que no ocurrió, pero ese clima de paranoia seguramente generó las decisiones que tomó este hombre. Servini ordena entonces la captura internacional y él tramita un refugio político en Uruguay. Servini pide la extradición y en todos estos años Pepín no consigue que lo reconozcan como un refugiado político en Uruguay, pero diseña toda una estrategia de recursos, es muy hábil como abogado, que le permiten ir estirando los procesos y que no pueda avanzar su extradición. Entonces está de algún modo protegido en Uruguay. ¿En Uruguay donde en Punta del Este, en Montevideo? No está muy claro a dónde estuvo, se sabe que hay momentos en Punta del Este, pero entiendo que básicamente en Punta del Este. Cambia el gobierno, asume mi ley y antes de ayer el abogado de Pepín, que es de Urquieta, que es socio del ex ministro de Macri, Germán Garabano, se presenta y dice Pepín quiere volver y declarar, pero con la garantía de que no lo van a detener. ¿Qué es lo que dice? Dice que no tiene antecedentes penales, que él siempre vivió en Argentina, que acá están sus hijos, que trabajó siempre acá, que nunca hizo ninguna maniobra para obstaculizar la investigación, ni frenó pruebas, ni nada por el estilo, y que hay que tener en cuenta que desde un primer momento él se presentó en la causa con su abogado. Servini dice, hablando del pedido de Pepín en su fallo, que este que como les adelantaba sale a favor de Pepín, que dedicó un capítulo entero de su presentación a intentar explicar cómo el haber solicitado refugio en otro país no podía ser considerado como un intento de eludir el accionar de la justicia. El fiscal Marijuán dictamina, cuando llegue este pedido, Marijuán dice no, que no lo dejen. Pero Servini sorprende y lo autoriza a volver. ¿Y con qué argumento? Se apoya, entre otros motivos, se apoya en el nuevo código, bastante, el fallo está bastante basado en esto, porque el nuevo código procesal dice que hay que intentar otras medidas antes de la prisión preventiva, entonces, entregar documentos, todas las cosas que le pide ahora a Pepín. Es cierto que el nuevo código rige desde 2019 todo el tiempo que estuvo vigente la orden de captura. Pero bueno, la presentación se hace ahora. Lo hace Servini con una serie de condiciones. A ver. Básicamente, una garantía de 3.120 millones de pesos. Esto es más de 3 millones de dólares. Es un monto nunca visto como caución para entregar. Tiene que depositar 3 millones de dólares. Bueno, en rigor no es necesariamente depositarlo. Lo que vos tenés que hacer es integrar ese monto. Esto puede ser con títulos de propiedad, de inmuebles, puede ser con un seguro de caución. Lo más probable es que vaya por esa opción. Vos sacás un seguro que garantice que si vos te fugás, la aseguradora va a poner esa plata. Claro que es un seguro que te sale carísimo, ¿no? Imagínate el monto. Si son bienes, tienen que ser bienes que sean fácilmente ejecutables. Entonces... O sea, en el caso de que él no se presente o se fugue, pierde 3 millones de dólares. Efectivamente. Tiene que tener la justicia a su disposición, 3 millones de dólares para hacerse. Servini dice además que... ¿De dónde saca Pepín? ¿Tiene? Parecía que sí. Bueno, puede sacar un seguro. Mira, obvio que tiene. Es eso, es eso, es eso. Sacan un seguro. Con eso ya está. Es lo que acaba de explicar. Mira, me decían además que... El alumno Gravia no estaba escuchando. No, sí estaba escuchando. Estaba escuchando, pero por eso cuando le preguntan, ¿tiene? Puede hacer un seguro y lo paga. Me decían... Digo, es lo más probable. Él lo puede... Razonablemente lo puede... ¿Cuán caro será un seguro de caución por... Mira, yo ayer pregunté eso. La verdad es que no lo sé. Un abogado me decía, te puede salir 30 mil, 50 mil dólares. ¿Cada cuánto? El año, no lo sé, no lo sé. Es un comentario, no lo sé. Si tenemos algún asegurador que nos lo pueda decir, está bien, pero comparado con 3 millones, si los tenés... Sí, también es cierto que alguno de los funcionarios... Ponele que él no los tenga. Yo no sé cuáles son las propiedades de Pepín Rodríguez Simón, pero integró un gobierno de gente de mucho dinero. A algún amigo le puede haber quedado, ¿no? Entre ellos el expresidente. Esa es otra de las cosas que decían, como una posibilidad. Lo cierto es que también puede apelar este monto. Muchas veces, cuando te fijan, incluso en montos... Este monto no existe, nunca ha visto, me dicen en tribunales. Pero con montos mucho más bajos, en otros casos, es muy habitual que apelen aquellos a los que les concedieron la libertad en estas condiciones y digan, el monto que me estás poniendo es prohibitivo. En realidad, me estás denegando el pedido que me decís que me das. Bueno, en definitiva, Servini, ¿qué más dice? Dice que pondera el cambio de actitud que tuvo el imputado y que acceder a lo que está pidiendo le permitiría avanzar en el trámite del expediente con la indagatoria. O sea, ¿cómo lo justifica? Dice, si yo no le digo, dale, declara sí, él no va a volver nunca más o no se sabe cuándo va a volver. Entonces, de esta manera, yo me garantizo que el proceso puede avanzar. ¿Por qué? Porque en la Argentina no hay juicio en ausencia. Entonces, si vos no lo traes y no lo indagas, no podés procesarlo. Estaba pensando, me te vas a hablar sobre si es justo o no es justo. Viste que finalmente, nada, cuando se cuentan estas historias como la de Chocobar del otro día, es justo o no es justo, pero la justicia también siempre es... A ver, si un tipo no está condenado, el delito que él comete es un delito escarcelable. Él se mete en el quilombo al fugarse. Con lo cual, que el tipo vaya preso por fugarse y no por el delito es razonable porque si no estás estimulando a que otros se fuguen, pero al mismo tiempo, ¿qué es eso? Desamenazas y extorsión el delito. No es un delito tan menor, ¿no? No, está bien, pero es difícil de pensar que eso termine con alguien en cánabas o sería inusual. Sería inusual, exactamente. De cualquier modo, algún tipo de pena tiene que haber porque el tipo se fugó. Esa pena es de prisión. A mí la pena de prisión me parece exagerada. La caución que pone, si se puede pagar con poca plata para él, me parece poca. Entonces, me quedo ahí en el medio. Es decir, y después veo un doble estándar muy fuerte, no de Servini, de la justicia en general. Es decir, estuvo cuántos años en cana el gordo de Lía por nada, sin condena, y finalmente fue absuelto. En cambio, en el caso de él, no va a estar nada en cana después de haber sido prófugo. ¿Entendés? Hay algo que... Bueno, acá está en juego esto, ¿no? El dilema es decir, bueno, no me queda otra, entonces como yo quiero que avance el juicio. Y te digo, y además es interesante el fallo de Servini. Servini dice, por ejemplo, no puedo dejar de remarcar que este cambio de actitud, lo único que demuestra era lo errado que estaba el beneficiario en su idea de considerarse perseguido y temeroso de que se agravaran sus garantías constitucionales. Él dijo, Servini le recuerda, estaba plagado de irregularidades procesales este proceso. Bueno, lo cierto es que lo deja volver. ¿Tenía alternativas? Una cosa que yo preguntaba ayer es, ¿qué otra cosa podría haber hecho Servini? Y me dicen, bueno, sí, podría haber hecho que declarara en indagatoria a la distancia, si él realmente lo que quería era declararlo. Lo que pasa es que lo que él quería era volver. Esto se hizo, por ejemplo, en el caso de Ramos, que es uno de los del Betic, de la causa de la ruta del dinero. Casanero le pide a Suiza que lo extradite a Ramos. Suiza le dice que sí, pero que por su tema de salud tiene que tener unas determinadas condiciones al lugar donde tiene que estar preso, que son imposibles. Un mes en cana. Y después sí, lo libero. Y le hago la caución. Pero mientras discutimos, no sé qué. Qué suerte que no es juega. Vos buscó. Pará, pará, pará. Pero no podemos meter a un tipo en cana porque sí. Por prófugo. Se rajó. Bueno, si lo metes... El motivo no es por ser prófugo. Por ser prófugo no es un motivo. Lo que pasa es que él tiene una orden de captura. Si vos no le levantás la orden de captura, que se va a levantar una vez que integre estos tres palos... No, yo si fuera Servini, pero yo no soy Servini, ni soy ningún juez. ¿Qué harías? No, yo lo que hago es que yo te deniego todo. Vení, pero se da ninguna caución. Y andá a peleármela a la cámara. Pará, estuviste prófugo en mi causa. En mi causa va sopre. Listo, perfecto. Porque te escapaste. Gustavo y yo del Tribunal lo metemos en cana Pepín. Ay, Chao, no pueden ser jueces. Yo liberaría a todo el mundo. ¿Para? Liberaría a todo el mundo. Y que se arreglen entre ellos. Y que se arreglen todos. Vos sos libertaria. Sí. Jairo, ¿le metierás en cana Pepín? No, le pongo una caución, pero que durante dos meses tenga que mandar Morphe al juzgado. ¡Sago un chediría! Bueno, tiene que presentarse. Juez corrupto. Tenemos un juez corrupto. Pero no vengativo. Fácil de comprar además. Lo compra con una docena de facturas, papá. Ni las harinas. No, no, estoy de acuerdo con Gustavo. En mi causa no te profugás. Tiene que ir una vez por la vez, así que puede llevar ahí. Y después le decís a la cámara, bueno, liberálo vos en dos meses. Para mí, ya me tiene la medida exacta. No, pero es que no es un juez. Vos lo liberás. Yo libero a todos. ¿Qué es eso que una persona pueda decidir por sobre los demás? Está bien, es un punto. Bueno, se llama sistema legal. 9, 17, gracias, Paz. Felicidades, lo que te corresponde. Pero papá no dijo si lo metería a preso o no. Ella, si fuera Servini. ¿Vos querías? Quiero saber porque ella es... El famoso juzgado de Paz. Porque lo que diga Paz va a rebotar allá en Comodoro ahora. No, yo no estoy acá para hacer juicio. Bien, no caigas en la provocación. Ella no se vuelve en lugar de periodista. Yo te cuento la historia. Igual hablando seriamente, sí creo que cuando vos mirás este fallo, que coincide, tal como dice Pepín, con el cambio de gobierno, digo, es difícil no leerlo en clave, empezó una nueva era. Sobre todo si ves que al mismo tiempo, Alberto Fernández, en la causa de los seguros, le inhabilitaron absolutamente sus bienes, le dispusieron una inhibición general de bienes. Si esto lo lee todo junto, parecen ser dos fallos que muestran nuevos vientos en Comodoro Pi. Otra lectura, perdón, un segundo, que salta es, ¿esto es un acuerdo por Lijo? Servini es una jueza muy cercana a Lijo. Lijo está buscando apoyos. El macrismo está dividido. A Macri no le gusta Lijo, tampoco le gusta juez, jefe de la bancada del Pro. Hay muchos que les hace ruido, pero están callados. Muchos dentro del macrismo creen que va a salir y que tampoco les conviene pelearse por adelantado con un juez de la corte. ¿Esto es la prueba de un acercamiento? Bueno, así como te digo esto, te digo que a mí me dicen que no. Que esto fue previo y que además Pepín escarrió. Carrió, archienemigo de Lijo y de Lorenzetti. O sea, no hay acuerdo posible. 9, 18 minutos de la mañana. Vos ya te perdiste, pero no querés preso.